Amigos de Autología, ¿cómo están? Yo soy Fred Chabot y hoy tenemos la prueba de la nueva Yukon 2021 que es totalmente nueva respecto a la generación pasada y que toma la base de la nueva CR de la nueva Cheyenne y en la que además más adelante estará también basada la próxima Suburban y la próxima Scala, la primera de la nueva generación de SUVs que viene a México de General Motors. ¿Cómo se maneja? ¿Qué tal se comporta el motor 6.2 V8 con caja de 10? Y por supuesto, ¿cómo le fue el test técnico? ¡Vamos a verlo! ¡Acompáñenme! La renovación paulatina de la gama de SUVs grandes de General Motors sigue su curso. Luego de las presentaciones de las Chevrolet Suburban y Tahoe en México, ahora llega la GMC Yukon que por primera vez en nuestro país incluirá a la versión XL. Aunque las dimensiones son parecidas, hay un incremento de 16 centímetros en el largo total y lo más importante es el cambio en las proporciones, pues tiene 12 centímetros más entre los ejes y eso les permitió a los diseñadores poner las llantas más cerca de los extremos para darle una apariencia más agresiva. Además, integra el nuevo diseño de GMC, con los faros en forma de C y una parrilla rectangular cromada, conjunto que ya vimos en el rediseño de la Acadia y en la Nueva Sierra. La GMC Yukon está a medio camino entre la SUVs de Chevrolet y la Cadillac Escalade por precio, status y tecnología, y uno de los puntos en donde ha mejorado radicalmente respecto a la generación saliente es el interior, tanto por los ajustes como por la ergonomía, y especialmente en los materiales, que tienen tapicerías exclusivas y hasta madera auténtica en el tablero, puertas y consola central, en donde antes los plásticos eran muy parecidos a los de la más ya memorable sencilla Suburban. Como en otros productos de General Motors, reemplaza la palanca de cambios por mandos por botón, para ganar espacio de almacenamiento en la consola central, en donde ahora hay lugar para dos portavasos y para el cargador móvil. Remata con asientos metálicos reales y robustos en el volante y en el tablero, que dan una sensación de robustez digna de una camioneta como esta y del completísimo nivel de equipamiento que exhibe, empezando por la pantalla tráctil de 10.2 pulgadas y por debajo, las dos perillas para la climatización automática y los botones para la ventilación y calefacción de asientos. Un dato curioso es que todo el tablero cambia de las versiones de Nali que llegan a México respecto al de las SLT más básicas, pues en la primera la unidad queda integrada en el tablero, mientras que las más económicas quedan flotando por encima como ocurre en la Suburban. Es un buen detalle para distinguir al buque insignia. El sistema de infotenimiento tiene la más reciente interfaz de General Motors, en la que es sencillo navegar por los menús con gráficos sumamente buenos, además de ser muy responsiva. Se complementa con la unidad de 8 pulgadas en el cuadro de instrumentos y con el Head-Up Display a color y altamente configurable. También integra todas las ayudas de conducción posibles, desde la alerta de colisión frontal hasta el control cruzor adaptativo, monitoreo de punto ciego y tráfico cruzado y asistente de mantenimiento y centrado en el carril. Tiene nueve ángulos de cámara distintos, que son sumamente útiles para maniobrar una camioneta de 5.7 metros de largo y de más de 2 metros de ancho en espacios pequeños, como los que reinan en muchas de nuestras ciudades, con visión periférica y el retrovisor digital que conocemos de otras aplicaciones, como la Acadia o la Chevrolet Traverse, pero que aquí, por la longitud, tiene más sentido que nunca. Para terminar de redondear la propuesta tecnológica, está el sistema de telemática OnStar con Wi-Fi 4GLT para hasta 7 dispositivos y respuesta en caso de emergencia. Además de las dos pantallas de entretenimiento para los pasajeros de la segunda fila, que van montadas en el respaldo de los asientos delanteros, las que se pueden visualizar películas o hasta poner videojuegos. Con el incremento en dimensiones, si algo sobra en esta Yukon XL es espacio para ocupantes y carga. Caben 7 pasajeros en una configuración 2-2-3, con asientos de capitán e independientes en la segunda hilera y en la tercera fila en la que realmente es confortable estar por muchas horas. Ahora también para viajes largos, pero es que además entrar y salir es muy sencillo, con controles para doblar y mover la segunda fila sencillos hasta para un niño. Hay más espacio todavía en la cajuela, con 1.175 litros según el método SAE, cuando la camioneta está configurada para 7 pasajeros y sabiendo que, si algún día necesitaras volumen adicional para equipaje, algo que pensamos es poco probable, puedes abatir eléctricamente la tercera fila para quedar con unos sorprendentes 2.656 litros. Dinámicamente, la Yukon XL tiene los modales típicos de una SUV full-size, pero con un cambio radical en el chasis respecto a la generación pasada, que la hace mucho más refinada, estable y cómoda, pues ahora la suspensión posterior es independiente. Eso le confirma una calidad de marcha superior y muy sofisticada, con un soberbio control de las oscilaciones de la carrocería. En curvas, los 2.643 kg de peso y la suavidad de la suspensión se hace notar, pero la sensación es de estabilidad, siempre con compresiones seguras. La dirección es lenta en relación al estándar general, pero muy rápida dentro del espectro de SUVs y pickups full-size, y sorprende por la seguridad que da en caminos sinuosos. Aunque se siente ligera y poco precisa en el centro de su recorrido, eso le ayuda a mantener aplomada la camioneta ante un chasis que evidentemente no está pensado para agilidad, sino para solidez. Echa mano del efectivo motor V8 de 6.2 litros, con 420 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque, que trabaja en conjunto con la conocida transmisión automática de 10 relaciones, unión que nos entregó consumos de 4.9 km por litro en ciudad y de hasta 7.1 en autopista, cifras muy buenas para una camioneta con esta orientación. Está asociado al sistema de tracción 4x4 con reductora de dos velocidades y modo automático, que detecta las condiciones del camino y ajusta por cuenta propia los parámetros del sistema 4WD, enviando torques solamente al ojo posterior para reducir los consumos cuando no es necesario enviar para ambos ejes, o habilitándolos automáticamente en condiciones de poca tracción. Pocos fabricantes tienen la experiencia de General Motors con motores V8 y eso se nota, pues a pesar del gran peso de la Yukon XL, el propulsor la mueve con soltura gracias al par disponible en regímenes bajos y medios. Siendo un motor con válvulas a la cabeza, lo suyo no es girar a altas revoluciones. Y de hecho, la transmisión automática está calibrada para cambiar a menos de 6000 vueltas cuando se acelera a fondo, con la intención de mantener el motor funcionando en donde muestra lo mejor de sí, que es entre las 3500 hasta las 5500 vueltas. Así, vayamos a conocer el comportamiento dinámico de la Yukon XL en las pruebas del test técnico en off-road México. Un monstruo de como 17 toneladas en el Svalon. Vamos a hacer un nuevo tramo, velocidad máxima de paso, 42, 41, ya muy cerca del límite, 41, 40 diría yo. La dirección sueltita, lenta, pero es más precisa de lo que puedes esperar y comunica bastante. Lo que me sorprende es cómo una SUV de este tamaño es tan progresiva y tan controlable, sobre todo, cerca del límite. Vamos a hacer la prueba de Yukon, el alce. Es un vehículo muy grande, robusto. Aquí lo que vamos a comprobar realmente es cómo es el desempeño de todos los sistemas. Es muy difícil hacer un alce rápido con este tipo de camionetas. Apenas si caben los carriles, honestamente. Sí se nota la agilidad de la plataforma, o sea, es gigantesca, pero aún así logramos meterlo en el carril. Es muy grande, es masivo en pocas palabras. Se nota muy suave la dirección. Aquí vamos a... pues sorprendentemente se mueve bien a pesar del tamaño y a pesar de la suavidad de la dirección que no sabemos muy bien en dónde están las ruedas lo hace bastante bastante bien la verdad vamos a aquí si ya tenemos mucha más derivación sorprende mucho el comportamiento del eje posterior honestamente sorprende muchísimo lo bien que está y a pesar de la suavidad de la dirección es rápida dirección poco anestesiada poco comunicativa pero al final calculando y viendo la verdad es que no te podemos hacer bastante bien el ejercicio como pueden ver la tabla de calificaciones ejemplifica a la perfección las virtudes de la gmc yukon con calificaciones perfectas en habitabilidad cajuela equipo de seguridad confort y conectividad y transmisión además de ejemplificar también el buen resultado en la prueba dinámica del test técnico al final consigue 130 puntos de los 140 totales y eso creemos que es una buena referencia de lo bien que le fue a la gmc yukon en nuestra prueba y claro el costo de propiedad no iba a ser barato un coche de este tipo pues son más de 100 mil pesos en el primer año pero nos sorprende la depreciación estimada a tres años un 27 por ciento solamente y además el mantenimiento de los dos primeros años está incluido no fue posible tener los datos de aceleración y frenada porque los días que tuvimos a la camioneta para prueba fueron lluviosos y el pavimento estuvo muy mojado lo que hubiera limitado la tracción al frenar y el agarre para arrancar con rapidez y entregar un dato preciso de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora al final la gmc yukon xl 2021 tuvo una filosofía muy interesante es prácticamente un lo quieres lo tienes en lo que espacio tecnología equipamiento capacidades y potencia al respecto además dinámicamente es incluso más segura y precisa que la lincoln navigator a la que consideramos su rival directo entonces qué les pareció una camioneta es lluvia que tiene un posicionamiento ambiguo porque está entre las generalistas como la propia suburban o la expedición o la toyota secuoya y las premium como la navigator y la cadela que es calentro incluso está en el medio y este posicionamiento le da una buena relación precio calidad precio equipamiento sobre todo ustedes como la ven cual se compraban es la primera vez que llega a méxico la versión xl con tres tiras de asientos muy amplias y además un gran espacio para cajuela como ya vieron ustedes se compraban esta o una escala de una navigator o una suburbia por ejemplo pues mándenos dudas, pareces y comentarios a autologia online, a soloautos, a mi twitter y recuerden que esto no son pruebas esto es autología, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!